Bueno, vamos a ver entonces lo que quedaba oculto en esta diapositiva. Tenemos el bloque número de 1374 conformado por seis divisores, uno, dos, tres, etc. Todos ellos son números primos. Hemos incluido también el uno, aunque los matemáticos lo dejan un poco de lado, pero simplemente por lo que significa la propia palabra, primo, primero, lo hemos incluido aquí también. ¿A qué nos lleva todo esto? Esto nos lleva a una de las anécdotas más conocidas del matemático indio Ramanujan y tiene que ver con el célebre matemático inglés Hardy. Hardy fue quien llevó a Ramanujan a Cambridge, en Inglaterra. Y esto hizo que el genio indio tuviera algunos problemas con la comida, con el clima, etc. Hay que tener en cuenta que la India es un país evidentemente cálido y en cambio en Inglaterra hace bastante fresco. Ramanujan era vegetariano, allí estaban inmersos en la Primera Guerra Mundial, tenían problemas también de racionamiento y, bueno, esto que ha sido bastantes problemas a Ramanujan. Entonces estaba en un hospital sudoeste de Londres, en Padney, y fue a visitarle Hardy. Entonces Hardy llegó y, digamos, para romper un poco el hielo y comenzar hablando de temas matemáticos, le dijo, mira, he venido en taxi número 1729. Dice, es un número aburrido y espero que no sea un mal presagio, algo así más y menos le dijo Ramanujan. Y este le contesta, según palabras el propio Hardy, algo así como, que va, un número aburrido, no. Mira, ocurre que 1729 es el menor número que puede expresarse como la suma de dos cubos de dos formas diferentes. Aquí habría que añadir de dos cubos de números positivos. Vale, aquí, 1 al cubo más 12 al cubo igual a 9 al cubo más 10 al cubo. Lo vamos a ver de una forma bastante más clara, más visual. Esto es como si tuviéramos un cubo que tiene por lado una unidad. A esto le sumamos un cubo que tiene por lado 12 unidades. Y esto sería igual a un cubo que tuviera por lado 9 unidades más un cubo que tuviera por lado 10 unidades. Bueno, ¿cuántos cubitos pequeños hay como el que aparte con el número 1 cabrían en estos cubos más grandes, en la izquierda y en la derecha? Bueno, pues, si tenemos en cuenta ese cubito de 1, una unidad cúbica, entonces, si empezáramos a añadir, por ejemplo, la parte derecha con estos cubitos, por ejemplo así, ¿cuántos cabrían? Bueno, pues, evidentemente, esto es lo que nos dice la suma de arriba, cabrían 1729 cubitos pequeños en una unidad cúbica. Bueno, entonces, volviendo un poco a lo que ya sabemos, tenemos que, en realidad, aquí, de alguna manera, el número 13 y el número 19 aparecen en la igualdad a la izquierda. 1, 12, sería 13, aunque no se puede sumar así, evidentemente. 9 y 10, 19. Por otro lado, tenemos también esto, bueno, si quieres puedo sacar la calculadora, evidentemente, pues, se puede comprobar. 7 por 13 por 19 nos da el número 1729. Estos números son números primos, incluimos uno también, que están separados a salto de 6. Todo esto Ramanujan no lo contó, simplemente son curiosidades asociadas a este número. ¿De acuerdo? Todos los números, podría ser que todos los números fueran interesantes de alguna manera. Aquí simplemente estamos haciendo lo que se conoce que Ramanujan hacía cuando era pequeño, porque él fue autodidacta, aprendió él solo, matemáticas con libros, etcétera, que tenía por ahí. Y era la forma de divertirse con los números que tenía Ramanujan. Bueno, tenemos que 13 al cubo, o sea, arriba tenía que ser el cubo, pues aquí 13 al cubo debería ser 2.197. Si te fijas un poquito, pues es el número 1.729 con los números barajeados. Es decir, el 2 aparecería en primer lugar, el 9, así, ¿vale? O sea, son los números cambiados de orden. Y ya que estamos en una conferencia de ajedrez y matemáticas, nos vamos a plantear qué ocurriría si cambiáramos los números, los permutáramos, de una forma ligeramente diferente. Por ejemplo, tendríamos el número 1.972 y este número para cualquier ajedrecista que vive unos años jugando y conozca algo de la historia del ajedrez nos lleva a un momento muy, muy, muy importante. Para mí cuando era joven y estaba aprendiendo a jugar, pues fue un momento realmente impactante. Desde luego no lo viví, no había nacido, pero muy conocido de historia. En este año ocurrió lo que se llamaba el March del Siglo. Fue seguido por, bueno, por millones de personas, cientos de millones de personas se cuenta. Y ¿quiénes se enfrentaban? Bueno, por un lado teníamos Bobby Fischer y por otro lado teníamos a Boris Spassky. Cada uno representaba a su país. En este caso teníamos la Unión Soviética, representante Spassky. Por otro lado teníamos Estados Unidos, representante Fischer. Cada potencia tenía sus misiles desplegados apuntando a la otra potencia, al otro país. Recordemos que en este momento se llamaba la Guerra Fría porque había... Corría el peligro de que se comenzara una tercera guerra mundial con el lanzamiento de algunos de estos misiles nucleares. Un hecho que estuvo a punto de ocurrir en varias ocasiones. Bueno, ¿dónde se jugó entonces el match? Había que buscar un punto que no estuviera en ninguno de esos países. Se eligió un país neutral, ahí intermedio, Islandia. Y fue ahí donde se jugó el match con el campeonato del mundo. Muy bien, ¿y qué tiene que ver esto con lo que estamos contando aquí? Bueno, vamos a hacer una especie de... De comparación, el número 1729 con 1972. Y vamos a ver, pues, simplemente lo que es una curiosidad. No es nada importante, simplemente los números, jugar un poquito con ellos. Bueno, en el año que se jugó este match con el campeonato del mundo, Boy Fischer tenía... Lo vamos a ver ahora. Junio de 1272, era el séptimo mes. Y Boy Fischer tenía 29 años. Bueno, estos 1729, pues, bueno, 729 estamos jugando un poquito con los números. Un poco forzado, muy forzado. Por otro lado, Boy Fischer tenía una jugada favorita con la que empezaba prácticamente, aquí en los momentos, todas las partidas en las que llevaba blancas. Si empezamos a contar desde la casilla de la izquierda del tablero y fuéramos avanzando hacia la derecha de esta manera, 1, 2, 3, así hacia la derecha, continuáramos por la fila superior, que sería la casilla número 9, 10, continuamos hacia la derecha, etc. Bueno, entonces, esta es la jugada favorita de Boy Fischer, avanzar el peón desde E2 hasta E4. Entonces, ¿cuál sería la casilla donde aterrizaría ese peón? Jugada favorita de Boy Fischer. Bueno, sería la casilla, en este caso el número 29. Y ocurre también en esa primera partida, pues, algo que fue bastante impactante, y es que Boy Fischer en una posición que estaba igualada, o sea, probablemente el resultado hubiera sido un empate muy, muy, muy tranquilo. Ahora, Bobby realizó una de las jugadas más increíbles de la historia, jugada más famosa del match, una de las más conocidas de todos los tiempos, y capturó al fil por H2. ¿Qué jugada era... ¿Qué número de jugada fue al fil por H2? Bueno, también fue la jugada número 29. Fue muy catalogada como un error, muy grave, etc. Bueno, hoy en día parece que... que podía haber terminado el empate de la partida. Bueno, tras esta jugada, Spassky atrapó el al fil, subiendo ese peón con la flecha roja, y Boy Fischer acabó perdiendo esa primera partida. Muy bien, entonces, volvemos aquí al... a nuestros números 1729-1972. Ya tiempo antes, un matemático japonés llamado Fujiwara, había advertido que si tomáramos las cifras, cualquiera de estos dos números, puesto con las mismas, las sumáramos, nos daría el número 19, e invirtiendo este número, simplemente cambiando las cifras de orden, 19 por 91, tendríamos, en este caso, el 1729. Es una curiosidad, y también, de la misma manera que hacía Ramanuján con los números, nos podríamos preguntar, bueno, ¿cuál es la diferencia entre estos dos números? Hemos cambiado los números de orden, ¿cuál es la diferencia? Me refiero, si se resta 1729 de esto, ¿cuánto daría? Bueno, podemos hacer una aproximación sin calcularlo, y podemos pedir un poco de ayuda, un poco de ayuda, ¿dónde? Bueno, podemos soltar los divisores de 1729, sin contarse a él mismo, ¿cuáles son estos divisores? 1, 7, 13, no sé, Fujiwara, que ya conocemos, 19, 91, 133 y 247, entonces nos podríamos hacer la pregunta, uff, este 247, parece estar realmente cerca, ¿no? de ser el resultado de esta resta, ¿no? Bueno, hay veces en que las cosas sencillamente no salen, podemos estar buscando algo, nos puede parecer que es así, pero, por desgracia, no funciona, puede ser uno de esos casos, aunque, si somos un poco persistentes, nos podríamos dar cuenta de un detalle, y es que 247 no llega, pero por muy poco, en cambio, si tomamos la suma de los divisores de la columna central, 19, 91 y 133, lo puedes hacer con una calculadora, entonces sí que nos da, de manera exacta, el número 1.972. Muy bien, aquí podemos comentar, y ya lo he hecho en otras ocasiones, lo que podría parecer una curiosidad, para mí, en realidad, es algo más que una curiosidad, pero bueno, si estás, haciendo algo de matemáticas, algo relacionado con la ciencia, psicología, por ejemplo, etcétera, o también con el ajedrez, tienes que, nos tenemos que dar cuenta, del terreno donde pisamos, es decir, todas estas disciplinas, tienen sus, digamos, reglas básicas, en matemáticas, se llaman axiomas, es algo que, digamos, es así por naturaleza, por definición, y a partir de ahí, es donde, a partir de, donde vamos construyendo, el resto del, del edificio, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los ladrillos del ajedrez? En este caso, serían, las diferentes reglas que, que tienen, por ejemplo, movimientos en las piezas, la partida se termina haciendo hakemate, reglas del enroque, captura del paso, más allá estaría el valor relativo de las piezas, etcétera, todo eso, conformarían los ladrillos del ajedrez. Entonces, sería tan, tan fácil, con estas reglas, simplemente hacer la jugada de Bobby Fischer, E2-E4, llevar el peón hasta ahí, y, y ya está, o, tal y como, hiciera un matemático, bastante conocido, se llama Gödel, en realidad, podría haber algún, algún batiz, o alguna cosa que, que quedara en el aire, que no se pudiera probar. Bueno, vamos a hacer un pequeño experimento, se llama el experimento del premio robot. Un robot, no debería tener ningún problema, con realizar este tipo de tareas, puesto que, simplemente le incluiríamos, en la programación, las reglas, y a partir de estas reglas, él, produciría, la, el comportamiento, deseado. Este robot, entonces, estaría programado, para realizar este movimiento, avanzar el peón de E2-E4, aunque, como dice, Ramanujan, es más emocionante, cuando, algo, queda oculto a la vista, tenemos que descubrirlo, nosotros mismos, entonces, vamos a hacer aquí, algo parecido, y es que, vamos a, meter todo esto, en, en una cajita, el robot, meterá su brazo robótico, por ahí, nosotros no veremos, nada, del interior de la caja, y, simplemente, con, la programación que tenga el robot, se dedicará a mover el peón, de E2-E4, como en aquella partida de, de Boyfisher, o como comenzaban las partidas Boyfisher, ahí debajo, puedes ver el experimento completo, te sugiero, simplemente, que plantees una posible respuesta, o varias posibles respuestas, o si crees que, que no hay solución, por alguna razón, pues, simplemente lo comentes, ¿no? La pregunta es esta, entonces, ¿qué pasará? ¿qué pasará? ¿qué pasará?